Pitbull va a regresar, es un muchacho muy disciplinado, muy ordenado y él sin duda va a volver a ser campeón mundial. Así fue la brutal reacción de Eddie Reynoso tras la derrota del Pitbull Cruz contra Rayo Valenzuela. Así es, José Rayo Valenzuela se convirtió en el nuevo campeón superligero de la AMB al vencer por decisión dividida a Isaac Pitbull Cruz, quien perdió el cetro en la primera defensa. Tras una pelea muy complicada y que se definió en las tarjetas, el Rayo Valenzuela se impuso por puntuaciones de 116-112, 113-115 y 116-112 en el pleito coestelar de la función que se realizó en el BMO Estadio de los Ángeles. Y es que Fight Hub TV en español le preguntó a Eddie Reynoso sobre su percepción de esta pelea, a lo que respondió lo siguiente. Era una pelea que tenía que ganar Isaac por cualquier vía, creo que se le complicó, por ahí creo que perdió la concentración en los primeros rounds y ahí hubo algunos bachecitos casi al final, pero aún así creo que dio una gran pelea, una pelea cerrada que fue para cualquiera de los dos. Y es que Reynoso es consciente que al Pitbull Cruz se le complicó la pelea y que perdió la concentración, pero aún así tuvo una gran pelea. Además la catalogó como una pelea cerrada donde cualquiera de los dos podía haber ganado. Reynoso también aprovechó para felicitar al Rayo Valenzuela y es consciente de que el Pitbull regresará más fuerte, pues manifestó que es un muchacho disciplinado y que volverá a ser campeón nuevamente. Y es que Reynoso piensa que esta pelea merece una revancha, pero primero debe analizar bien lo que pasó, pues cree que Isaac Pitbull Cruz tiene más para dar y simplemente tiene que hacer las cosas mejor ese día que le toque. Pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario.